Yeah, yeah Somos la estación central Check, check Directamente desde Puerto Rico No sé Ah, ah La E, la P, la R y la S Yeah Oye, mangaste el salitre Que esto es grime Que lo escuchan tú Y en Zumbia Dice Ah, ah Suena el instrumental Diciendo que es la que hay Producto de esos días cuando descanse La cae, no sé, me dijo Cállate esa vaina, tú le caes Como Harry Berry preguntando si eso ganrae Obvio se cae de la mata Revienta a ser barata, soy un dolor de cabeza Tapa la boca barata, soy Esa nueva droga que rediseña moda Me busca el pejizota Hay fila de piratas hidradas Mientras su pupila se dirata Son de esa mulata que menea su culata Empata, ata, tu vida mierda Como prendas y placeres, ata No aquí estaré, atando, atardeceres Eres de lo de esta cultura Si, pero la bala que es un acere Vete a basero que no Pretende rapear pa' salvar al mundo Si, cuando suena el quemofreno Y todo lo inundo en segundos Échenle la culpa al niño Que a cada paso confunde el calor Con muestras de cariño Ha sufrido el abandono Como del renal Mauriño La peillonera suena Banda doce prendillo Ya me puse sentimental Hablaba de una droga Después de la lluvia Y ahora te como lo entreno Hubo un rico en mi hospital Ya son treinta y pico En todo Puerto Rico Uno que nació sin freno El primer mil seis se tardó Con el guapo un estreno Pari vacío El palco en su cerebro es hierro Si llega al introgrebo desde abajo Salgo como Trevor Pa' hacer un albondre En su huevo estremo ¿Qué tiene? Me pide a mi familia No mantiene total Si cuando este tren se viene Regala mi higiene Estación central No te tire Que en los rieles Trenes Te dejo ni quien amene